Cadena 30, la televisión más abierta. Información del menor acusado de bullying del que le he platicado a lo largo de todos estos días en una primaria de la Colonia del Valle. Déjeme contarle que la abuelita de este pequeño de 9 años acudió en agosto de 2013 al DIF, justamente del Distrito Federal, para denunciar a su propia hija por maltratar a su nieto, es decir, al niño buleador. El DIF anunció que tras un citatorio la madre aceptó ayuda psicológica, aunque de manera muy renuente. Luego de no acudir ni siquiera a la segunda cita psicológica, por lo que al ir a buscarla descubrieron que ya, pues nada más se había cambiado de domicilio, es la mujer que está usted viendo en su pantalla, esa es la mamá. El menor, pues hemos decidido y optado por guardar celosamente su identidad, su rostro, porque pues esperemos que el niño, el niño sí reciba la ayuda psicológica que la madre se negó a recibir ante la denuncia de la propia abuela del chiquito, es decir, la propia madre de la madre del niño buleador.